Miren, a propósito de celebrarse el Día de la Juventud hoy, en la República Dominicana, 31 de enero, Día Nacional de la Juventud, yo quiero felicitar a todos los jóvenes y quiero hablar sobre algunos puntos específicos y quisiera que me coloquen, por favor, y a ver las imágenes. Miren, si hay una persona que puede decirle cómo funciona la juventud, me van a excusar la inmodestia, yo creo que soy uno de ellos, porque trabajé muchos años de mi vida con jóvenes, muchos años de mi vida trabajé con jóvenes en una comunidad rural de San Francisco de Macorís. Y yo le puedo señalar a cada uno de esos jóvenes que están ahí, por ejemplo, acompañándonos, la mayoría están o terminando su carrera o están trabajando. Los puedo buscar uno por uno, porque los conozco a todos. ¿Sabe por qué? Porque tenían un seguimiento, porque se formaron, porque a ellos, por ejemplo, se les da ese empuje, porque los jóvenes necesitan un empuje, pero no solamente del gobierno. También tienen que tener un empuje de la comunidad. También tienen que tener un empuje de los familiares. Y, por ejemplo, hay un porcentaje aquí de un 23% que ni estudia ni trabaja. Aquellos que no están estudiando, entran para acá, muchachos. ¿Sabe por qué no están estudiando? Porque no le da la gana. Me van a excusar. Porque la universidad, la UAS está abierta ahí. Y es gratis. Y es gratis. Pero no solamente eso. Usted se gradúa de una carrera de grado y de una vez el ministerio, si usted hizo su esfuerzo por graduarse con buena nota, le dan una beca para China. Y una tarjeta también, una solidaridad. Te dan una tarjeta para China. Te dan una beca para China, para España, para donde tú quieras irte. Y también, si no, becas nacionales para tú hacer carrera. O sea, que también te pagan por hacer una carrera. Y para hacer maestría y especialidades. O sea, que si usted no aprovecha la situación, por ejemplo, ahora mismo que tiene la República Dominicana en materia de educación, el malo es usted. Pero no solamente eso. Lógicamente, eso que tú acabas de decir es para estudiantes que no vayan a la universidad a perder el tiempo. ¡Claro! Y a sacar 70 para pasar la materia. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que tener un nivel de nota adecuado para obtener esos beneficios, porque es lógico. Entonces, miren, si ustedes van, por ejemplo, a las empresas, y le invito a que hoy usted haga ese ejercicio. Vaya al Ministerio Público de la provincia de Duarte, aquí en San Francisco. Mira a los fiscales. La mayoría ya son jóvenes. Vaya, por ejemplo, a los jueces. La mayoría son jóvenes también. Vaya, por ejemplo, a las oficinas de las empresas estatales. La mayoría son jóvenes. Vaya a las empresas privadas, a los bancos. Mire, por ejemplo, a los que están trabajando. La mayoría son jóvenes. Lo que pasa es que usted no puede venir a comparar a un joven que lo que esté fumando juca, y oyendo música, y hablando caballón en una esquina, con aquellos que no hemos quemado la pestaña. Por ejemplo, aquí si yo gano 10 mil pesos. Pues prepárate. Mira cómo están los técnicos aquí. Aquí hay muchísimos técnicos, por ejemplo, ganando bien en esta empresa, pero tienen que prepararse para estar aquí. Y tienen que dar un rendimiento para estar aquí, para mantener su sueldo. Y si ellos quieren, ellos lo saben. Si quieren echar más para adelante y ganar más, también se les da la oportunidad de crecer. Pero es usted que tiene que sacrificarse. Es usted que tiene que sacrificarse. Y por eso, yo quiero motivar a los jóvenes a que sean competentes. Usted tiene que ser competente. Donde usted está, usted tiene que dar lo mejor de usted, para usted poder conseguir lo mejor expuesto. Y para usted poder desarrollarse como persona. Yo, por ejemplo, sin haber sido profesional... No lo digas, que te atracan. No, no, es que es la verdad. Por ejemplo, yo sin haberme graduado, yo ganaba mejor que un profesional. ¿Por qué? Porque yo guayé la yuca. Porque yo me preparé como técnico de televisión. Yo era camarógrafo y hoy soy productor de televisión. Pero ya yo soy licenciado en Derecho. Y voy a ejercer la carrera. Pero yo no me voy a quedar ahí. Yo tengo que seguir avanzando y desarrollándome como persona. Para poder darle más a este pueblo. Y si quiero ganar más, entonces yo tengo que estar preparado. Y dar lo mejor de mí. Hay muchos que creen que hacer una carrera de Derecho, darle dos o tres vueltas al Palacio de Justicia... Exacto. Y ya, no hay que seguirse preparando y dar lo mejor de usted. Muy bien. Bueno, quiero decirle... Gracias, Ayer, Jan, por el comentario. Quiero opinar algo. Con relación a eso, ¿verdad? Con relación a eso. Que tengo que aclararlo porque ya los que están empleados son parte de un universo. Por eso, si hay 100 jóvenes en este país, para ponerlo sencillo, si en este país hay 100 jóvenes, de los cuales aquí hay 10, ¿cuál es la tasa de desempleo de este país? Si fuéramos 100 y hay 10, 90. Eso no se mide así, que aquí hay 20. ¿Y cómo se mide? Es decir... ¿Y cómo se mide? No, no, pero ¿cómo yo lo puedo determinar? Asimismo, como tú le estás diciendo, yo estoy tomando tu muestra. Tu muestra es que dentro del 100% de juventud, de 0 a 35 años, vamos a ponerlo, de hombres y mujeres de 0 a 35 años, se consideran jóvenes. Pero si yo tomo una muestra de que aquí hay 100 jóvenes en el país, solamente 100, imaginémoslo, para ponerlo sencillo. Sí. Y esos 100 jóvenes, de ellos hay 10 empleados aquí en Telenor. Resulta que lo que se resalta, que faltan 90 por empleo. Enfócame aquí, mira, yo hice un ejercicio ahorita aquí en la empresa. Pero, Yayan, tú te he equivocado, mi hijo. No, tú piensas que yo te he equivocado. Mira, yo hice un ejercicio aquí ahorita, y solamente en el área de aquí arriba, de la segunda planta donde trabajamos en Telenor. Pero eso era el universo de los... Hay 28 jóvenes frente a 9 que son... Ah, espérate, ya yo te estoy entendiendo. Es que ustedes, ya yo te estoy entendiendo. Es que esos datos, ustedes no van a manejar mejor datos que yo, con relación a eso. Tú no lo tienes. No es cierto. No es cierto lo tuyo, mi hijo. Lo que pasa es que ustedes les quieren venir aquí a vender un país como... No, pero yo quiero que abren los teléfonos. Aquellos que no se preparan, no consiguen empleo en ninguna parte. El que no se prepara, no consigue empleo en ninguna parte. Yo les voy a pedir que me permitan hacer un prevención. Váyase para Infotec, váyase para la universidad a prepararse para que usted tenga trabajo. La estadística no se maneja así. No, 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 ¿cómo se manejan? ¿Cómo se manejan? Mira, ya, ya, te voy a dar un dato. Pero el que no trabaja es porque no está preparado a esta altura de juego. No, 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 así no se calcula. Ah, quieren que contraten a la gente a trabajar sin tener ningún tipo de preparación y sin tener ningún tipo de interés. Si eso es tecnicismo, si eso es profesionalidad de plantear en ese concepto, yo te felicito. Busca a los jóvenes que están preparados, que la mayoría están trabajando. Pues mira, en televisión te digo, tú con tu teoría, yo sigo con la teoría científica que están planteando. Sí. Los técnicos de una institución de estadística de este país. Y a nivel internacional. Y a nivel internacional que está diciendo que del universo de jóvenes en el país hay un 56% no lo puedes tomar con que no están empleados. Claro que hay muchos jóvenes empleados. Y cuando se va a hacer una investigación, la muestra no se toma en un solo lugar. Pero la falta de empleo es por lo que no están empleados. Era lo único que quería aclarar. Ahora bien, en gobierno de Leónel Fernández en el 96... Pero ahí ya lo va a politizar. No, no, no. Es que es una cuestión de política. Ah, pero tú no sabes lo que... Es que es una cuestión de política. Es que todos los queremos politizar. Yo te dejé el tema ya hace rato. Todo lo que... No, pero quisiste rematarlo al final. ¿Quisiste rematar el tema al final? No, aclararle. ¿Eh? Aclararle. No, no, es que aquí nadie está para aclarar nada. Cuando yo, por ejemplo, tengo mi espacio, yo quisiera que me permitan cerrar mi tema, concluirlo, y que pasemos a otra cosa. Cuando terminó, ya no pedí que quería referirme al tema. ¿Eh? Cuando terminó, ya no pedí que quería referirme. Yo no te toqué. Haz tu tema en el poco tiempo que nos queda. Ya estamos con el tiempo. Están viendo que me están acusando de que yo interrumpí. Yo no hablé cuando Yaryan habló. Cuando Amado dijo, gracias, Yaryan, por tu tema... No, porque él no quiere que nadie hable del tema. No, 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 no. Podemos debatir. Podemos debatir aquí lo que ustedes quieren. La mañana entera nos la pasamos debatiendo. En ese sentido, yo no podría debatir porque tú me vas a arrollar. No podemos. Porque tú estás en un ambiente que yo no entiendo. Así como dijeron la otra vez cuando yo dije que había que cerrar el país y que había que declarar la letra de la... No, tú eres un tremendista. Tú eres un exagerado. Míralo ahí. Hay... Todo lo que yo he hecho aquí se ha demostrado. Todo. Miren, pero no te pongas bravo. No, yo no estoy bravo jamás. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. Darle la oportunidad de que se desarrolle. Ah. Espero que él comprenda en un momento que hace una defensa muy precaria a un tema que está científicamente planteado de un universo. Eso no significa que los que están aquí como jóvenes empleados es la totalidad. Tenemos a Aris Mendi desde la Casa de la Juventud, Francia. Vamos a verlo. De mañana. De mañana. De mañana.